Punto final puso la Corte Constitucional al polémico capítulo de las chuzadas hechas en la Procuraduría durante el periodo de Ricardo Maya como jefe del Ministerio Público. Al fallar una tutela, se determinó que la Procuraduría sí tenía facultades para interceptar comunicaciones. Este pronunciamiento se hizo al negar una tutela presentada por el excongresista Miguel Ángel Durán contra el fallo que lo condenó a cuatro años de prisión por falsedad ideológica en documento público. El caso se originó dado a que durante la administración del entonces procurador Edgardo Maya se hicieron interceptaciones telefónicas a 28 funcionarios de esa entidad, entre ellos a Adriana Maribet Fedullo, a quien le escucharon conversaciones con su esposo Miguel Ángel Durán y evidenciaron que se falsificó documentación para que un abogado pudiera obtener la visa de Estados Unidos. Para la Corte de Componencia, el magistrado Alberto Rojas, es claro que la Procuraduría no cometió ninguna falta. Gracias. 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 Gracias.